Distintas aristas acá, me gustaría que charlemos con Amalia esto. Ustedes, por favor. No, para mí la búsqueda del famoso tiene que ver la visibilidad. ¿Por qué? El famoso puede ser famoso para bien o famoso para mal. Hay famosos que son realmente lamentables y también impresentables. El famoso lo que tiene ya es una ficha visible de la gente que sabe cuál es la característica y la va a buscar o lo deja afuera.